Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al taller Como ya os dije en el largometraje de ayer íbamos a dejar sueltos los mandos y tal y lo iba a hacer en un vídeo diferente y eso así que lo que vamos a explicar en este vídeo es un poco como elegir la postura que más nos convenga para llevar las manos y las muñecas pues cómodas y que no se nos vayan durmiendo ni nos vaya causando molestias la postura sobre la bici así que a ver si lo explicamos en un vídeo cortito, normal y nos sale todo perfectamente Bueno, como os iba diciendo os voy a explicar un poco como deberíamos de poner las manetas en qué postura para nosotros ir lo más cómodo posible en la bici sobre todo los que vamos a pasar mucho tiempo sobre ella A ver, el cuerpo humano no está ni diseñado ni preparado para pedalear quiero decir, nosotros nos subimos aquí y tenemos que adaptar la bici a nuestro cuerpo lo más posible y tanto el sillín como el manillar y como las manetas de freno pues tienen que estar lo mejor adaptadas a nosotros esto es muy personal todo quiero decir, yo os voy a explicar aquí alguna cosa pero luego cada uno dirá pues yo así no voy cómodo o yo lo hago de otro modo pues bueno, a ver esto es porque ya lo tenía suelto y ya lo voy a explicar como me lo explicaron a mí en su día pues cuando me lo explicaron gente que sabía más que yo y nada el sillín también le voy a cambiar pero no hoy así que también seguramente hago un vídeo explicando como lo monto y en qué postura lo pongo para que me moleste menos fijaos yo me he subido en la bici entonces la mejor postura para elegir ¿no veis? yo estoy subido en la bici tiene que seguir el brazo una línea recta el brazo, el antebrazo y todo la mano y los dedos para coger hacer la maneta de freno porque si nosotros pondríamos así pues seguramente nos iría cortando la circulación y si la pondríamos muy para abajo pues igual nos iría cortando iríamos forzando la postura de la mano entonces subido en la bici lo que tenemos que hacer es pues que vaya todo en línea recta el brazo el antebrazo y la mano con los dedos hacia la maneta de freno para que así de ese modo cuando vayamos bajando por una cuesta tirando del freno lo máximo o sea largo tiempo y tal pues porque la cuesta es larga o es complicada pues no vamos a ir cortándonos la circulación ni forzando la postura en las muñecas ni en la mano y de ese modo pues iremos cómodos y no tendremos problemas así que yo ya cojo una llave fijaos aprieto el freno solo ¿veis? el freno ya está y entonces como el freno ya está apretado lo voy a apretar del todo ya voy a apretar del todo como el freno ya está apretado ya está tampoco apretar mucho pues ya el cambio lo apreto sobre la sobre la maneta del freno o sea los mandos del cambio ya los apreto sobre la maneta entonces ya tengo la postura que a mí me conviene tanto la maneta de freno como los cambios no apretar mucho lo que es la maneta y el mando de los cambios porque si nos caemos y está muy apretado se partirá o pasará algo así y si está un poco flojo pues si nos caemos y se golpea se moverá y ya está y siempre podremos coger la multiherramienta soltar y ponerlo otra vez en su sitio así que esta sería la postura y ahora lo vamos a hacer en el otro lado ¿veis? y aquí lo mismo y ahí esa sería la postura uy no he cogido la llave no me la he preparado ni nada como siempre yo a lo mío fijaros pero no caerme porque estoy aquí apoyado de mala manera pues esa sería la postura que vaya todo en línea recta ahora apretaríamos ya está y ahora acabaríamos de apretar todo sobre 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 espera espera creo que no lo he elegido bien la postura a ver sí podría ir ahí podría ir ahí ahí voy a ir cómodo sí ahí entonces ahora lo mismo apretaríamos la maneta de freno la maneta de freno y luego sobre la maneta de freno el resto de mandos en este caso sería la en este caso sería el mando de los cambios y el bloqueo de la horquilla ya está ese por un lado ahora el mando de los cambios mando de los cambios que no lo podremos hacer ahora ahí y ya hemos apretado el mando de los cambios fijaos ahí quedaría ya está y lo mismo no apretarlo mucho porque lo he dicho si nos caemos y se golpea pues siempre si lo dejamos un poco suelto se moverá y ya está y lo podremos corregir si lo apretamos mucho se pueden partir y ahora por último el bloqueo de la horquilla ahí no sé si lo veis bien sí el bloqueo de la horquilla os podéis creer que yo el bloqueo este de la horquilla no lo he usado nunca en la vida o sea que lo podría quitar y no pero bueno así que nada esta sería la postura que elegiríamos es decir que si da una línea recta una vez subido en la bici una línea recta tanto el brazo como la mano como los dedos y de ese modo no se nos cortará la circulación ni nos creará molestias ni se nos dormirán las manos que a veces aún así se te pueden dormir pero bueno de este modo pues minimizaremos esa situación ese peligro de que en una bajada se nos vayan durmiendo los dedos y las manos entonces pues nosotros ya hemos dejado la bici lista para mañana para mañana a las 8 así cuando salga el trabajo podemos subir un poquito al monte y nos damos una pequeña vuelta y ya hemos dejado la bici montada después de ayer haber desmontado media bici para al final pues bueno hacerle un mantenimiento a la dirección y ya está y eso ha sido un vídeo un poco corto explicando pues pues como en qué posición deberíamos de llevar las manetas de freno para que vayamos lo más cómodo posible así que este vídeo lo voy a ir dejando aquí y nada espero que os haya servido de ayuda y un saludo un saludo y un saludo